En este verano, hace de tus salidas y encuentros con amigos un momento sano y responsable. Si manejas, no tomes. La consigna para los conductores es alcohol cero. Si un amigo maneja, pedile que no beba. Si van a salir en vehículo, determinen un conductor designado. El consumo excesivo de alcohol lleva a situaciones de agresividad, pérdida de control y violencia. Evitemos accidentes y peleas callejeras. Cuidemos la salud y la vida de todos.